Creo que estás en una edad perfecta para el procedimiento que andas buscando. Es el momento. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar, a esperar a que las cosas se balanceen. Sí, además por el tema también de la carrera de uno, por ser actorista, la gente como que nota mucho cuando te hace un cambio muy brusco. A mí no me gustan los cambios brusco. A mí no me gustan esas caras que la gente a las 10 de la noche de un helicóptero me parece que va por ahí y tiene la cara hecha. Algo que refresque, que hacerle sobre todo la debilidad del cuello y levante un poquito el ángulo de los costados. Pero que no se modifique la boca, ni nada, ni la expresión del rostro. Que seas tú, pero con unos añitos menos. O sea, volver atrás un poquito en el tiempo. Esa cirugía demora alrededor de dos horas y media. Dos horas, dos horas y media. En tu caso, acércate un poquito. No llevas lipo, o sea que menos tiempo todavía. El cuello, por favor, quiero que me lo pongas listo. Sí, sí. Adentro del pelo, una parte. Otra sale aquí en la parte delante de la orejita y se esconde atrás de esta cartila. A ver cómo tú lo tienes. Perfecto, está bastante plano. Se esconde atrás de ese, o sea, iría aquí atrás de la cicatriz. Ahí sale un pedacito delante del lóbulo y de ahí se esconde atrás del lóbulo, aquí. Una bondilla suspensiva para que vea. Y ahí baja un pedacito así. Ok. En la base del pelo. Ok. Me puedo agarrar mi cabello y no se va a notar la cicatriz. En los primeros meses, en los primeros dos a tres meses, un poquito rosado la línea esa. Ok. Que cambia un poquito a más oscuro y después aclara y se pone en el color de tu piel un poquito más claro incluso. Ok. Puedes usar el pelo así como lo traes ahora en los primeros dos a tres meses. No, no, claro, no tengo problemas. Aquí abajo hay que hacer una pequeñita incisión para fortalecer los músculos estos de aquí. Darle un pequeño retoque. Y quitar también un poquito más del excedente de piel. Como decía, tú no llevas, a veces se combina con lipo, pero no tienes grasa en el cuello. Está bastante bien así. Debes dormir en un reclinable, unos cinco. La camita levantada, si son de las que se levantan. Ok. Cinco o siete días con la cabeza elevada. Entre equivocadas. Tomar dieta líquida los primeros dos o tres días. No hablar. Un poquito difícil. Uy, sí. Las primeras 24 horas. Ok. Para hablar normal. Pero al principio, me gustan las primeras 24 horas lo más quieto posible. Ni movimientos del cuello. Así es. Para que ningún vasito vaya a sangrar ni nada de eso. Como todos mis pacientes, van a tener mi teléfono. Cualquier duda se puede comunicar conmigo directamente. La veo a las 24 horas. Si no hay ningún tipo de dificultad, a los siete días, a los catorce. Después del mes. No. 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 No.